Proverbios 20. Traducción al lenguaje actual. Dios dirige nuestra vida. Es de tontos emborracharse, porque se pierde el control y se provoca mucho alboroto. Cuando el rey se enoja, es como un león que ruge. Quien lo hace enojar, pone en peligro su vida. Cualquier tonto inicia un pleito, pero quien lo evita, merece aplausos. Quien no trabaja en otoño, se muere de hambre en invierno. Los planes de la mente humana son profundos como el mar. Quien es inteligente los descubre. Hay muchos que afirman ser leales, pero nadie encuentra gente confiable. Dios bendice a los hijos del hombre honrado, cuando ellos siguen su ejemplo. En cuanto el rey se sienta para juzgar al acusado, con una mirada suya, acaba con el malvado. Nadie puede decir que tiene buenos pensamientos, ni que está limpio de pecado. Dios no soporta dos cosas. Que engañes al que te vende, y que engañes al que te compra. Por los hechos se llega a saber, si el joven tiene buena conducta. Dios ha creado dos cosas. Los oídos para oír, y los ojos para ver. Si solo piensas en dormir, terminarás en la pobreza. Mejor piensa en trabajar, y nunca te faltará comida. Para el que compra, ninguna mercancía es buena. Para el que vende, ninguna mercancía es mejor. Podrá haber mucho oro, y muchas piedras preciosas. Pero nada hay más valioso, que las enseñanzas del sabio. Si te comprometes a pagar las deudas de un desconocido, te pedirán dar algo en garantía, y perderás hasta el abrigo. Tal vez te sepa muy sabroso ganarte el pan con engaños. Pero acabarás comiendo basura. Siempre que hagas planes, sigue los buenos consejos. Nunca vayas a la guerra sin un buen plan de batalla. El que habla mucho, no sabe guardar secretos. No te juntes con gente chismosa. El que maldice a sus padres, morirá antes de tiempo. Lo que al principio se gana fácilmente, al final no trae ninguna alegría. Nunca hables de tomar venganza. Mejor confía en Dios, y Él vendrá en tu ayuda. Dios no soporta dos cosas. Que engañes al que te vende, y que engañes al que te compra. Nadie sabe cuál será su futuro. Por eso debemos dejar que Dios dirija nuestra vida. No caigas en la trampa de prometerle algo a Dios, para luego no cumplirle. Cuando el rey sabio castiga al malvado, lo destruye por completo. Dios nos ha dado la conciencia para que podamos examinarnos a nosotros mismos. El rey afirma su reinado cuando es fiel a Dios, y trata bien a su pueblo. El orgullo del joven es su fuerza. El del anciano, su experiencia. Con golpes y con azotes, se corrigen los malos pensamientos. Gracias. Gracias. Gracias.